Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya soy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Matemáticas Bienvenidos al segmento de Matemáticas. Hoy nos acompaña Xiomara de Calderón. Xiomara, un placer tenerla por acá. ¿Qué tema vamos a tocar hoy? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Vamos a trabajar lo de la elipse. Y vamos a formar nuestra elipse por medio del método del jardinero. ¿Y de qué se trata el método del jardinero? Vamos a tener nosotros un hilo, como lo vemos acá, y los extremos del hilo los vamos a amarrar, a sujetar a nuestras tachelitas. Y vamos a colocar nosotros en nuestro tablero que tenemos acá, las tachelitas, de manera que nuestro hilo nos quede de esta manera, algo suelto. Y si nos damos cuenta, también tiene una argolla que nos va a servir de guía para poder colocar la punta de nuestro marcador. Para empezar a trabajar nuestra elipse, debemos conseguir un tablero. Podemos hacer un tablero, puede ser una hoja de papel o así, grande, donde podamos poner ya sea nuestras tachelitas, ¿verdad? Para poder ir trabajando ya con el hilo y también una argolla que nos indica dónde vamos a marcar nuestro punto. Correcto, así es. Para que nos sirva de guía en la punta de nuestro marcador. Y vamos a colocar nosotros la punta del marcador en nuestra argolla y vamos a estirar a manera que nos quede tenso nuestro hilo y podemos ver que la medida es la misma en cualquier punto. Lo único que un pedazo, un segmento de nuestro hilo es más largo que el otro. Si cambiamos, entre uno más largo se hace, el otro se hace más corto, pero la medida sigue siendo la misma. Sí, maravilloso. Y ahora vamos a trazar nosotros una nuestra pequeña figura. Vamos a ver. Y para que no tengamos problema, vamos a soltar y vamos a darle vuelta a nuestro hilo, ¿verdad? Y volvemos a colocarlo en nuestra argolla. Y en dirección contraria. En dirección contraria, así es. La punta de nuestro marcador. Y vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a colocar nosotros ahora esto. Y nos queda exacto. Y nos queda exacto, ¿sí? Y aquí formamos nosotros nuestra elipse. Si quitamos nosotros nuestras tachuelitas, esta es nuestra medida. Si colocamos estas tachuelitas en la orilla de nuestra figura, de nuestra elipse, podemos ver que es la misma medida. Y vemos que nos queda tensa. Que ya se tensa. Por eso lo hicimos a la hora de dibujar, que quedará tenso nuestro hilo. Vamos a quitar esa parte de acá. Y veamos que estos puntos que nosotros colocamos nuestras tachuelitas, que están acá. A esos puntos les vamos a llamar focos. Y lo vamos a representar como una elipse. Que son los dos puntos donde se encontrarán nuestras tachuelas en el momento de armar nuestra elipse. Nuestra elipse, correcto. Y vamos a trazar una línea recta de manera horizontal. Y que pase por esos dos focos que tenemos. Prácticamente sería la mitad de nuestra elipse. Así es. La mitad de forma horizontal. Y vemos que aquí hay unos puntos también. Y a esos puntos les llamamos C. Y lo vamos a representar con una letra B. Pero también podemos tomar la mitad de nuestra elipse de manera vertical. Vamos a trazar más o menos a la mitad. Nuestra línea vertical. Y vemos que hay un punto en donde se unen nuestras dos rectas. Ajá. A ese punto le llamamos el centro. ¿Sí? Y tenemos entonces nosotros aquí esos puntos de nuestra elipse. Tenemos nosotros este, que es la horizontal. Vamos a llamarle nosotros el eje mayor. ¿Sí? Si nosotros medimos del centro... ...hacia un vértice, a ese pedacito que estamos midiendo, le vamos a llamar A. Quiere decir que del centro hacia el otro vértice tendríamos dos A. Esas dos A, dos A, serían nuestro eje... ...mayor. Mayor. Que conforma nuestra línea completa. Nuestra línea completa. Y de igual manera vamos a medir sobre la vertical. Y en la vertical le vamos a llamar B. B. ¿Qué pasaría del centro hacia la otra vertical? Otra vez. Dos B. ¿Verdad? Entonces tenemos ahora que dos B sería nuestro eje menor. Y esta es nuestra elipse. Tenemos el eje mayor y el eje menor. Y veamos que la elipse la podemos también aplicar en la vida cotidiana. Como por ejemplo, el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Si ponemos nuestro Sol en un lado, en uno de los focos, y tenemos acá uno de nuestros planetas, que es el planeta Tierra. Y el planeta Tierra gira alrededor del Sol formando una elipse. Entonces podemos ver nosotros que el movimiento de la Tierra es formar una elipse. También lo podemos ver en el movimiento de los átomos. Y esas son las maneras en que podemos nosotros tener en la vida cotidiana la aplicación de la forma de una elipse. Y bastante importante el saber cómo podemos prácticamente identificar los elementos que conforman una elipse. Y pues hacerlo de manera práctica. Ustedes en casa lo pueden practicar constantemente. Y como usted lo dice, pues es algo que nos topamos en la vida diariamente. ¿Verdad? Muchísimas gracias Xiomara. Ya para finalizar, yo le invito por favor. Porque recordemos que es muy importante el mantener una buena higiene. Ustedes recuerden lavarse las manos constantemente. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Aguate. Pueden realizar un esquema parecido al que hicimos nosotros acá. Y mandarnos sus fotos, sus videos. Para ir practicando todo lo aprendido dentro del programa. Es así como llegamos al final del segmento de matemáticas. Y no le cambie a donde está porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ciencias Naturales Bienvenidos al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña Isabela Sosa para aprender un poco más sobre biología. Isabela, bienvenida. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Bueno, hoy vamos a aprender acerca de la anatomía del corazón. El corazón. Eso es como algo bastante interesante porque yo solo había escuchado como que es muy relevante en el cuerpo humano. Ya que está conectado a muchas cosas pero realmente no sé cómo funciona, sus partes y todo eso. Bueno, el corazón es esencialmente una bomba con tubos en el cuerpo, ¿verdad? Lo que hace el corazón es bombear la sangre a todo el cuerpo para llevar nutrientes y oxígeno. Antes de enseñarles las partes del corazón me voy a poner mis guantes por higiene. Y esta es bastante grande. Este es como de algún animal. Este es un corazón de vaca. La verdad es que este es tal vez unas 15 veces más grande que el corazón humano. El corazón humano pesará aproximadamente media libra y este es un corazón de 6 libras. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte externa del corazón que es lo que podemos ver. Que está compuesta de músculo, mayormente el corazón, de pericardio, en medio miocardio y endocardio es la parte más brillosa del corazón. Luego podemos ver la arteria más grande del cuerpo que es la aorta, que por aquí es donde el corazón envía la mayor cantidad de sangre a todo el cuerpo. Luego podemos ver las venas pulmonares, que son cuatro, las cuales toda la sangre entra al corazón, la cual luego se limpia y se envía al resto del cuerpo. Luego podemos ver las aurículas, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Este es el ventrículo derecho y ese es el ventrículo izquierdo, que es el más grande. Y es donde se encuentra la punta del corazón. Luego en la parte interior podemos ver que tiene unas como pitas, se le pueden decir, que son las válvulas. Del lado izquierdo tenemos la válvula mitral, que está compuesta por dos jugos de pitas. Luego, de este lado, que sería el lado derecho, porque le di vuelta el corazón, está la válvula mitricusio, la cual tiene tres jugos de pitas. Bueno, ahora para explicar un poco cómo funcionan estos válvulas, lo vamos a ver en el diagrama de aquí atrás. Bueno, aquí tenemos el corazón izquierdo y el corazón derecho. Como pueden ver, lo estamos viendo alrededor, ¿verdad? Sí. Pero es porque está de manera atómica, porque el corazón está dentro de mi cuerpo. Entonces, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Bueno, hablando un poco de cómo funciona el corazón, primero vemos que la sangre entra por la vena cava inferior y la vena cava superior. Entran a la aurícula derecha. Luego, se dirigen hacia el ventrículo derecho por medio de la válvula tricuspida. Luego, pasan por la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar y se dirigen a los pulmones. En los pulmones, la sangre se oxigena y vuelve ingresada al corazón por las venas pulmonares, que son cuatro. Luego, éstas entran a la aurícula izquierda, bajan hacia el ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral, suben por la válvula aorta hacia la aorta y el resto del cuerpo. Interesante ver cómo el corazón nunca para de trabajar, o sea, siempre como que es receptor, pero a la vez también envía, entonces el corazón siempre está en funcionamiento. Sí, algo interesante del corazón es que lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto. El corazón está dirigido por un sistema eléctrico y eso es lo que impusa el corazón y nunca para. El corazón nunca para y nunca se salta un latido. Y ahorita podemos ver la importancia de tener un corazón sano, de mantenernos comiendo balanceadamente, de hacer ejercicio y todas las cosas que tanto nos dicen pero realmente no entendemos, pues ahorita podemos verlas reflejadas. Así es. Sí, es muy importante mantener sano el corazón, ¿verdad? Porque como vemos aquí, por lo menos en la vaca, vemos que tal vez no estaba tan bien alimentada, porque vemos que está muy cubierto de grasa y eso también perjudica el funcionamiento normal del corazón. Bueno, muchas gracias Isabela por habernos acompañado el día de hoy y habernos enseñado más sobre el corazón lo importante que es y cómo podemos, pues, descubrir sus partes y seguir investigando más sobre ello en casa. Recuerden usar su mascarilla y no salir de casa si no es necesario. Pero lo más importante, que Guatemala no se detiene. Comunicación y lenguaje Bienvenidos al segmento de Comunicación y Lenguaje. Hoy nos acompaña María Alejandra Corzo. María Alejandra, un placer tenerla por acá. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy? Agradezco la oportunidad de poder dar a conocer este tema, que es muy actual realmente. Podemos decir que es del nuevo siglo. ¿Cuál es este tema? Es la narrativa tras medio. Es necesario primero describir cada uno de estos conceptos. Y voy a iniciar con el primero, que es narrativa. Debemos de recordar que la narrativa es una novela, un cuento. ¿Cuáles son las partes de ello? El inicio, el nudo y el desenlace. Lo clásico y el término que siempre hemos utilizado. Vamos a conocer un nuevo término, que es el transmedia. ¿A qué nos referimos con el transmedia? Es esa misma narración utilizando distintos dispositivos. Usted se puede preguntar, ¿qué dispositivos? A ver, usted como joven, ¿qué dispositivos utiliza para ser comunicado? Cuéntenos. Bueno, se podría utilizar la computadora, el celular, esos dispositivos móviles que nos ayudan a estar en interacción con la tecnología y tener acercamiento, en este caso con transmedia. Muy bien, entonces, todos esos medios que usted me acaba de mencionar son los que utilizamos para poder desarrollar esa nueva narrativa. Entonces, vamos a hilar tanto la narrativa como la transmedia. Esos son los medios que utilizamos para poder dar a conocer un cuento, una novela. Ya los jóvenes realmente no utilizan un libro como tal, utilizan estos dispositivos para que lo tomen en cuenta. Es una información muy actual, pero es un término del nuevo siglo. Siempre hay una persona que nos va a decir este nuevo término. ¿Quién es? Es Henry Henry. Henry Henry, yo le quiero comentar que está en una reunión varias personas de Hollywood, que son los que utilizan estos nuevos medios y estas plataformas. Y él se da cuenta que realmente ya los jóvenes se vuelven partícipes de cada una de las informaciones. Y no es, y acuñó este nuevo término. Entonces, vamos a decir que es un término del nuevo siglo. Henry Henry nos indica que utilizamos diferentes medios para conocer. Pero no solo te utilizaron, porque usted puede leerlo. ¿Qué pasa? Le hago una pregunta. ¿Realmente usted se vuelve parte activa de un medio de comunicación? Pues al momento de uno estar en interacción, sí. Muy bien, entonces usted forma parte de esto. Le voy a hacer una pregunta. A ver, cuéntenme. ¿A usted le gustan los cómics? Sí. A ver, ¿cuál es su favorito? En especial me gusta el del hombre araña. Muy bien. ¿Y de qué manera puede encontrar usted una historia del hombre araña? ¿Qué ha visto usted acerca de eso? Bueno, empezó por cómics y ahí es donde uno se fue dando cuenta de esto. Luego fue avanzando hasta que ahora hay películas, hay libros, hay novelas, hay de todo también. Ahí tenemos un claro ejemplo de la narrativa transmedia. Cómo de un cómic se puede presentar en diferentes medios, ya sea por el cine, ya sea por algún tipo de historieta, caricaturas, pero el contenido es el mismo. Y sobre todo los fanáticos que van incluyendo otros personajes, alternativas, que al final es alternativo, entre otros. Y que al final se va adaptando a los tiempos, ¿verdad? Porque si hablamos en este caso del hombre araña, pues había factores que identificaban al hombre araña desde aquellos tiempos, ¿verdad? Ahora vemos ya que se va acomodando a la actualidad y van apareciendo nuevos personajes, nuevas historias, que siempre van complementando a la historia original también, ¿verdad? Realmente es el contenido, que está dando un claro ejemplo de cómo se hace, que cada uno de los fanáticos aporta. Esa es la gran diferencia. Y entre todos hace un aprendizaje colectivo. Le voy a poner otro ejemplo. Tenemos Harry Potter. Harry Potter es la historia original y partiendo de ella, pues viene un libro, vienen las historias, surgen otros libros o también otras historias acerca de él. Pero vamos a remontarnos un poco al pasado. Realmente el hombre siempre ha transmitido narraciones, pero antiguamente, ¿cómo lo hacían? Alrededor de una fogata, los abuelos venían y les comentaban a sus nietos esas historias. Las historias. Y fueron, se fueron heredando de generación en generación. Llega un momento que hay un pequeño salto, bueno, un gran salto, mejor dicho, que realmente, por ejemplo, los medios como el cine, la televisión, obtienen esas historias y las plasman en una película. La primera es Blanca Nieves, de Walt Disney. Y cómo esta historia ha tenido los cambios y van adaptándose de acuerdo a la actualidad. Considero que ya hicimos una pequeña reseña de qué es la narrativa transmedia. ¿Alguna duda que le queda a usted sobre esto? No, pues la verdad me queda bastante claro y sorprendente cómo la narrativa puede ir transformándose y también evolucionando, ¿verdad? Hablamos ya, por ejemplo, de Harry Potter. Y ver el origen de cómo está. Exacto. Y son historias que incluso ya hasta hay caricaturas, ¿verdad? Adaptándose a diferentes edades, siempre con la misma esencia, pero hay complementos diferentes que pueden ir adaptándose a la actualidad, ¿verdad? Ya para finalizar, ¿qué podríamos decir que aprendimos hoy exactamente? Sabemos ya la importancia de transmedia y cómo podríamos darle esa importancia necesaria, porque hablamos ahorita de cuentos, de cosas que nos entretienen, pero así mismo lo podemos utilizar también para aprender, para estudiar y pues tener ese contacto cercano con la tecnología que ahora nos ayuda todos los días. Realmente nosotros somos parte de ese tipo de narrativa con la participación activa que tenemos. Entonces tenemos que tener como cierto discernimiento de qué información vamos a obtener, cuál es necesaria y cuál no, cuál puedo utilizarla para mi aprendizaje significativo y cuál otra no. Y por ejemplo, si voy a tener algún tipo de narrativa transmedia solamente de conocimiento o realmente como de un hobby como tal, entonces nosotros tenemos que aportar y cuando aportemos, de hacerlo de una buena manera. Algo tan actual son los memes, pero por ejemplo, podemos transmitir una información a través de ello con una imagen, pero qué estamos transmitiendo y qué estamos obteniendo de esa información. Entonces debemos de ser selectivos, aportar y conocer aún más cerca de esto. Claro, porque cuando nosotros pues tenemos ese contacto con el internet y estar sumergidos en ese mundo, pues puede que también tengamos ahí tal vez información que no es necesaria o que no es la buena, ¿verdad? Exactamente. Entonces también, como usted lo decía, saber diferenciar qué es bueno para nosotros y qué no, y aportar también, ¿verdad? También aportar nuestro conocimiento realizando pues ciertas actividades que nos pueden ayudar a nosotros a darle un buen uso a transmedia, como usted lo dice, ¿verdad? Ya para finalizar, yo le invito, por favor. Claro que sí. Porque recordemos la importancia de mantener una buena higiene ustedes en casa. Recuerden lavarse las manos constantemente. Si no tienen necesidad de salir de casa, no lo hagan, por favor. Utilicen su mascarilla. María Alejandra, ¿alguna última recomendación que usted le quiera dar a todas las personas que nos ven? Claro que sí. Si me cuido yo, cuido a los demás. Y por favor, que estén en casa. Definitivamente. Muchísimas gracias. Es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate. Y es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje. No se muevan donde está. Ya seguimos con más de su programa. Y recuerden que Guate no se detiene. La comunidad lingüística de Chortí se habla de algunos municipios de Chiquimula, específicamente de Camotán, Jocotán y Olopa. Es una población aproximadamente de 108 mil personas. En cuanto a la vestimenta, los hombres utilizan la camisa larga, color blanca, acompañada también de un pañuelo. En cuanto a las mujeres, visten huipiles muy pronunciados. Y también acompañada de una falda que se utiliza y con un amarrado. Eso es en cuanto a las características. En cuanto a la música, se suele escuchar más la elaboración de sones elaborados en violines, que es muy conocido en estas comunidades, sobre todo en comunidades del municipio de Chocotán. En cuanto a la jarsia, se destaca por la elaboración de petates, productos de sestería, y al igual que el procesamiento de maguey, también se elaboran panela y luego productos que son conocidos en el área. La amistad es una de las mayores fuentes de felicidad en esta vida. Bienvenidos al segmento de Apoyo Psicosocial. Hoy nos acompaña la licenciada Miriam Hernández. Miriam, un placer tenerla por acá. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar? Mucho gusto. Pues hoy vamos a hablar un poco sobre la amistad. ¿Y cómo podríamos describir de qué es la amistad? Pues la amistad es aquel vínculo que tenemos con una o más personas, ¿verdad? Y que no son nuestra familia. O sea, es un vínculo de aspecto que tenemos con esas personas. Muchas veces, pues nosotros, pues asumimos que tenemos un amigo, por ejemplo. Pero, ¿en realidad qué es ser un amigo? ¿Qué describe a un amigo? Pues un amigo puede ser aquella persona a la que más le tienes confianza. Puede ser una o varias a la que más le tienes confianza, con quien eres cómplice, quien te acepta como tú eres, ¿verdad? Alguien con el que compartes, con el que sientes felicidad de estar con él. Esa persona con la que pueden pasar horas de ayudar a que tú no sientes el tiempo, ¿verdad? Esa persona le podemos llamar a un amigo. Licenciada, ¿y qué tan importante es la comunicación en una amistad? Porque, pues, hemos visto muchos aspectos en los cuales, pues, por falta de comunicación se pueden dañar amistades, ¿verdad? ¿Qué importancia le daría a usted a la comunicación en una amistad? La comunicación debe ser vital, ¿verdad? Así como en cualquier situación en la familia, con nuestra pareja, por ejemplo, tenemos una comunicación muy importante con un amigo también, ¿verdad? Porque un amigo, podríamos decir que es una extensión de nosotros mismos, porque lo buscamos por afinidad. Entonces, la comunicación es vital, ¿verdad? Igual que la confianza. Tanto la comunicación como la confianza son uno de los pilares principales en una amistad. Licenciada, y hay una frase común que dice que los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Bueno, en realidad, ¿cómo podemos nosotros llegar a describir cuántos amigos tenemos o cómo identificar en realidad si son amigos o no son amigos? Pues, una cantidad para tener amigos no podríamos decir que hay, ¿verdad? Pero sí es muy importante, como tú decías, ¿verdad? O sea, son contados los amigos porque podemos tener compañeros con los que compartimos, compañeros de trabajo, o amigos con los que compartimos de repente una salida, ¿verdad? Cosas afines, actividades que hacemos afines con otras personas. Pero aquel amigo es con el que de repente lo conocemos desde los cinco años, ¿verdad? O lo conocemos hace dos meses, pero hicimos como clic, por decirte algo, ¿verdad? Entonces, es aquella persona con la que sentimos realmente confianza, lo sentimos como un hermano, pero sí realmente los amigos son contados, ¿verdad? Como tú decías. Licenciada, y pues la constancia es un aspecto muy importante en cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿verdad? Y el tratar de mantener una amistad, pues también va de la mano de esa constancia en cuanto a actitudes, en cuanto a comunicación y demás. ¿Cómo podríamos nosotros mantener una amistad y que, pues, dure por muchos años? Ahí sí que un amigo es como una flor, ¿verdad? O sea, la tenemos que regar diariamente. O sea, no es que estemos ahí pendientes de ellas, llamándoles, escribiéndoles, ¿verdad? O queriendo estar con esa persona todo el tiempo. Pero sí es importante la podemos fortalecer con la nobleza, ser nobles con ellos, estar con ellos en el momento que lo necesitamos, ¿verdad? La comunicación, la afectividad. Que esa persona a la que queremos mucho sepa que estamos ahí para ella en el momento que ella nos necesita, ¿verdad? Son varias las cosas que tenemos que hacer para mantener esa amistad. Y si yo quiero mantener una amistad, o sea, debo ser parte yo, el que busque a esa persona, no solo esperar a que la otra persona me busque a mí. Hablamos de aspectos que uno, como amigo de otra persona, pues, debe tomar en cuenta y debe ponerlos en práctica, ¿verdad? Pero, ¿qué no se debe hacer en una amistad? ¿O qué podría llegar a dañar a una amistad? Y que, pues, esos dos amigos ya no sean amigos partiendo de alguna actitud o de alguna forma de ser en adelante. Por ejemplo, el hablar a sus espaldas, ¿verdad? No serle fiel, porque una amistad tiene mucho que ver la fidelidad. O sea, de repente yo hablo mal de esa persona en vez de ir y hablarlo de frente a ella, ¿verdad? Es uno de los aspectos que puede dañarlo, el no ser sincero. O sea, es cierto que la sinceridad es un aspecto muy importante, pero no es necesario hablar con sinceridad si yo voy a hacer daño a aquella persona, ¿verdad? Entonces, son parte de las cosas que tenemos que tener cuidado. Principalmente, como les digo, el diálogo, la sinceridad, la fidelidad, ser fiel a esa amistad. ¿Y cómo podríamos, pues, como usted lo dice, ¿verdad? Una amistad puede surgir porque llevan años de conocerse, una amistad puede surgir porque llevan un mes de conocerse, pero ¿qué aspecto cree usted que es el fundamental, o sea, el pilar de una amistad para poder sobrellevar esa relación por mucho tiempo? Pues, principalmente, la confianza que le damos a esa persona, el cariño que ha ido naciendo, ya sea de muchos años o de poco tiempo, ¿verdad? Son, de repente, situaciones que compartimos en común, ¿verdad? Hay intereses que podemos tener en común, o puede ser que nos parezcamos en algo y por ese motivo es que hicimos click, o de repente es que seamos totalmente diferentes y por lo mismo sea que... Pero siempre hay una que otra situación que nos hace ser, tener a ese amigo como entre los que realmente apreciamos, ¿verdad? Claro, y poner en práctica esa típica frase que se dice que hay que estar en las buenas y en las malas, ¿verdad? Muchas veces, pues, hay amistades en las cuales, pues, se dividen y no están precisamente en todos los momentos necesarios de una amistad, ¿verdad? ¿Cómo podríamos tratar de poner los pies sobre la tierra y analizar bien esa situación para poder ofrecer una amistad sincera y una amistad pura y poder tener una relación sana como amigos? Pues, lo principal es que la persona te acepte como eres, ¿verdad? No tienes que tener miedo a demostrarte con esa persona como eres, porque si te limitas es que no tienes la confianza suficiente para que esa persona te acepte como eres. La perseverancia también, ¿verdad? Se debe perseverar en esa amistad y es muy importante que entre la amistad se sepa que, como esta frase muy bonita que dice que los amigos son como las estrellas, ¿verdad? Que aunque no las veas todos los días, tú sabes que están en el cielo y sabes que ellas están ahí. Entonces, igual es una amistad, ¿verdad? Ha sido importante, es una amistad. Y de igual manera, pues, de las dos partes, ¿verdad? Que existe un compromiso de amistad, de todos los aspectos que usted mencionó, ¿verdad? De confianza, de fidelidad, de paciencia, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, también puede que sean amigos muy iguales, pero también que sean muy diferentes y, pues, es parte de esa convivencia que debe de existir en una amistad y tratar de que dure bastante tiempo y poder apoyarse mutuamente, ¿verdad? Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por ese tema tan interesante. Ustedes en casa, pues, traten de poner en práctica todos estos aspectos y mantener esa amistad que es muy importante para poder lograr muchas cosas en la vida y también, pues, en lo personal también, ¿verdad? Ya para finalizar, yo le invito, por favor, porque es muy importante el poder mantener una buena higiene ustedes en casa. Recuerden lavarte las manos constantemente. Licenciada, ¿alguna última recomendación que tenga para todas las personas que nos ven en casa? Si solo tomar en cuenta que un amigo es como un hermano, ¿verdad? Es aquella familia que no buscamos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros padres, nuestros hermanos, inclusive los maestros y compañeros, nos lo son como impuestos, por decirlo algo, ¿verdad? Pero un amigo, de verdad, es aquella persona que no buscamos. Entonces, sí, ver que si esos amigos que tenemos nos hacen crecer personal y profesionalmente o lo contrario, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tomar mucho eso en cuenta. Y solo quiero dar un saludo, ya que estamos hablando de la amistad, saludar a mis amigos que hace mucho tiempo, principalmente por esta situación que no veo, que es Kendra Jiménez, Yoli Guzmán, Etel Orellana y Juan Carlos Puchel, ¿verdad? Los quiero mucho y los llevo en el corazón. Perfecto, pues saludo a todos, a todas esas personas que están pendientes de este programa y pues a todos los que nos están viendo, traten de mantener esa amistad y traten de, como usted dice, ¿verdad? Es una plantita que se va regando día con día y juntos, pues, salir adelante de esta situación. Muchísimas gracias, licenciada. Es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial. Y ustedes en casa recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate y también recuerden que Guatemala no se detiene. Expresión Artística Bienvenidos a su segmento de Expresión Artística en el área de Artes Visuales. Mi nombre es Otman Sividanis y hoy vamos a aprender un poco sobre simetría radial. La simetría radial es una forma en el diseño que me permite hacer repeticiones en forma secuencial dentro de una, en base a un centro, mejor dicho. Por lo tanto, vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar lápiz, borrador, compás, colores a tu elección, una regla, hoja 120 grados. Para lo cual, vamos a necesitar los siguientes. Vamos a cortar específicamente un cuadro de 14 por 14. Pero antes de eso, recuerda, tienes que lavarte las manos con agua y jabón y si no posees estos materiales a la mano, puedes utilizar un gel antibacterial. Comenzamos de la siguiente manera. Recuerda, tienes que cortar un cuadrado de 14 por 14. Puedes cortarlo de otros tamaños o realizarlo en otros tamaños sin importar cual sea. Yo sugiero de 14 por 14. Vamos a buscar nuestra mitad para poder trazar una línea horizontal y una línea vertical que me permita dividir en cuatro segmentos un cuadrado. Lo mismo hago en esta posición. Como dije al inicio, como es una simetría radial, vamos a trazar en forma diagonal extremo a extremo, extremo a extremo, punto cuadrado, para que todas las líneas converjan en la parte central. Puedo dividirlo en más segmentos, pero yo lo voy a dividir en esta forma. Si logras ver, tenemos la parte central que directamente es nuestro centro radial en el cual van a girar repetitivamente el diseño de la simetría. Por eso se llama simetría radial porque van a hacer directamente la repetición del diseño en todos los elementos. ¿Ok? Vamos a tomar nuestro compás y vamos a trazar una circunferencia, abrimos hasta el extremo y voy a trazar una circunferencia en esta posición porque voy a dejar mi diseño en forma circular. Voy a cortar. Para dejar únicamente limitado o limitada la circunferencia la cual me va a permitir realizar mis diseños en simetría radial. A la vez, también vamos a lograr, utilizando líneas curvas, vamos a realizar un diseño con líneas. Voy a buscar la mitad del centro. Como tenemos medida 14, la medida que el centro mide 7. Por lo tanto voy a medir con mi compás 3,5 para trazar una segunda circunferencia dentro de ello que me va a servir de referencia. Esta va a ser muy débil porque solo la quiero como referencia de la parte central de donde voy a hacer partir las demás circunferencias. Con la misma medida voy a comenzar a trazar, hago el centro en las líneas por donde converge con la circunferencia que acabo de trazar para ir sacando los segmentos en esta posición en cada uno de los lados donde convergen las líneas que inicialmente realizamos. Ahí. Con esto. Hasta terminar con la última línea que trazamos. De la misma manera vamos a hacer en forma contraria. Voy a volver a hacerlo, pero ahora lo voy a hacer en posición contraria. Aquí. 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 Ahí. Aquí. hasta terminar en la última parte que directamente correspondería al último segmento de curva que voy a trazar con ello obtengo un rosetón el cual me va a permitir realizar específicamente con los colores poder ya comenzar a pintar cada uno de los segmentos para lograr el efecto de simetría radial la simetría ya está marcada puesto que cada uno de ellos se repique alrededor de un centro vamos a pintar con estos crayones elegidos tratando de darle un efecto que hemos estado viendo claro oscuro fuerte a la orilla y al extremo suave fuerte a la orilla y al extremo suave muy bien para los siguientes vamos a utilizar otro color de la misma manera fuerte voy a suavizar el color hacia los extremos para lograr este efecto de volumen y profundidad en un momento determinado y así sucesivamente vamos a ir aplicando cada uno de los colores vamos a trabajar en uno más avanzado el cual me permite tener cada uno de ellos si vemos la repetición simétrica es la que me permite tener una simetría radial el cual no únicamente lo voy a lograr con líneas curvas puedo utilizar líneas rectas lo cual también puedo utilizar de manera que pueda obtener también de una forma cuadrada puedo también trabajar en forma cuadrada la repetición es exactamente la misma utilizamos líneas curvas líneas rectas lo cual me permite únicamente obtener una simetría radial ok aprendimos hoy que la simetría radial gira alrededor de un centro y es una repetición del diseño en la misma proporción en tamaño bueno espero que apliques lo que aprendimos el día de hoy en tus diseños la simetría radial se puede aplicar en cualquiera de ellos por lo tanto vuelvo a recomendarte utiliza gel antibacterial para limpiarte las manos continuamente y recuerda guatemala no se detiene hasta una próxima vez educación física bien chicos nos encontramos en el segmento aprendo en casa el día de hoy vamos a hacer lo que es un condicionamiento físico donde vamos a encontrar la fuerza y la resistencia acompáñenme primero a un pequeño calentamiento comienzo trote estacionario sigo de mi movilidad articular voy tocando talones de modo que mi cuerpo entre en calor de un lado a otro sigo 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 voy elevando piernas realizo 10 payasitos hago rotaciones de lo que es mi tren superior luego que entre en calor paso a lo que son mis estiramientos laterales para cada estiramiento tengo un tiempo de 8 segundos paso al otro lado hacia arriba separo piernas tiro y paso a lo que es la parte principal de la clase que va a ser el componente físico de fuerza y resistencia acompáñenme ustedes pueden observar que acá en el suelo yo tengo una pequeña escalera ustedes en casa la pueden dibujar con yeso o pueden colocar hojas de papel pegadas para hacer la actividad la voy a realizar de la siguiente forma voy a realizar lo que son 6 despechadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 luego sigo trabajando mi zona media para ganar fuerza y voy a saltar resistencia 10 saltos paso a lo que es la siguiente plancha siempre sigo posición inicial voy tocando hombro aquí lo puedo hacer 4 series 8 repeticiones avanzo de nuevo mi cuerda mi cuerda voy a la siguiente plancha postura formando un triángulo de modo que sigo haciendo fortalecimiento de mi zona media levanto paso paso voy de nuevo 10 saltos última escalada arriba igual 4 series de 10 avanzo avanzo paso con mi cuerda y es así como terminamos lo que es nuestro componente físico de fuerza y resistencia ahora paso a lo que son los estiramientos paso hacia un lado hacia el otro tiro mi hombro cambio hacia arriba hacia el frente frente a un lado al otro bueno y terminamos lo que es nuestra clase de educación física recuerda el uso de la mascarilla lavado constante de manos y lanzamiento social Guatemala no se detiene hasta la próxima Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa.